Los dos son actores cómicos, los dos incursionaron en el drama, los dos hicieron películas de suspenso, tienen facilidad con el cuerpo, con la palabra, fueron malos padres, fueron inmaduros, tuvieron poderes, pasearon por el laberinto de los recuerdos, tocaron el saxo, tuvieron su explosión máxima en los 90, supieron darle un volantazo a sus carreras para probar otras cosas, tuvieron carreras muy parecidas y por eso la comparación, por eso el enfrentamiento para ver cuál es mejor, y obviamente no importa cuál es el mejor o el peor, pero es una excusa para analizar sus carreras y ver escenas así que no te enojes, si te gusta más uno, te gusta más el otro, no pasa nada, no pasa nada de caliente, pero los voy a enfrentar igual, por eso hoy, entre los resumos y no más. Jim Carrey vs. Robin Williams Round 1, las películas más icónicas Los 90 fue la década de Robin Williams y Jim Carrey, acá metieron un clásico tras otro clásico tras otro clásico, Robin arrancó un cachito antes a meter clásicos en el 87 con Good Morning Vietnam y Jim Carrey un cachito después en el 94, y el punto por películas icónicas es puramente matemático, quien haya metido más películas icónicas gana, y para todo esto me baso en mis preguntas en Twitter, con telas más mencionadas por la gente, así que si querés opinar, ségueme en Twitter que tengo Twitter, y si no querés opinar, no opines, no es obligatorio opinar de todo en todas partes, sigo. Cuento las películas icónicas de Robin Williams 1, Good Morning Vietnam 2, La Sociedad de los Poetas Muertos 3, Aladín 4, Papá por Siempre 5, Hook 6, Jumanji 7, Flabber 8, Good Will Hunting 9, Patch Adam 10, El Hombre Bicentenario Yo hubiese pensado que La Jaurea de las Locas también era icónica, pero parece que no, casi nadie la nombró, y Una Noche en el Museo podría ser icónica, pero no sería de Robin Williams, sería más de Ben Stiller, así que solamente 10 clásicos para Robin, un montón igual, ¿eh? Y ahora las de Jim Carrey 1, Es Ventura 2, La Máscara 3, Tonto y Retonto 4, Mentiroso Mentiroso 5, The Truman Show 6, Irene y Jim y Otro Yo 7, El Grinch 8, Todopoderoso 9, Eterno Resplandor 10, I Love y Philly Morris A nombrar, no, esa no, casi nadie la nombró, y Man on the Moon tampoco, no la nombró nadie, qué sé yo. Así que Jim se queda con 9 icónicas, lo que le da el punto a Robin Williams. Resuelto el tema de la iconicidad, vayamos a la variedad de personajes. Round 2, variedad de personajes. Como ya dije en la biografía de Robin Williams, que si no la vi no se la dejo ahí arriba, Robin tiene un personaje muy claro, el tipo que ejerce su profesión usando métodos no convencionales, teniendo conflicto con sus autoridades, que mantiene vivo su niñato interior y que tiene buen víngulo con los chiquilines. Y siempre, pero siempre es el tipazo más tipazo de todos los tipazos y todos los terminan queriendo y aplaudiendo. Capitán, mi capitán. Gracias. Conclusión, Robin Williams siempre es el tipo buenazo con un dejo de melancolía querido por todos. Su papel más diferente podría ser el de la jaula de las locas. Igual todo esto hablando de la película de los 90, todavía no voy a hablar del siglo XXI. Me cuesta encontrar en Jim Carrey una característica que atraviese todos sus personajes, más allá de tipos comunes con problemas, que gracias a un evento mágico, su vida cambia por completo y así aprende a valorar la vida con el interés romántico de turno. Sí, las películas son medio parecidas, pero sus personajes los encaran siempre de distintos lados. Fue un tipo idiota e inocente en tonto y retonto, un detective de animales soberbio y sacado en esventura, un tipo aburrido y monotro que con una máscara se vuelve un psicópata en la máscara, un chabón insoportable en el nombre del cable, un obsesivo del trabajo imposibilitado de mentir en mentiroso mentiroso, un tipo rutinario y triste que se da cuenta que algo malo pasa con su vida en The Truman Show, un cómico excéntrico en Man on the Moon, y un policía bueno y respetuoso que se convierte en un policía vengativo en el aire Jim y otro yo. Y esta diferencia entre los personajes también se ve en la construcción física, nunca usa dos veces un mismo luquete. La gran característica en común que tiene Jim Carrey es su despliegue físico, pero es además un recurso que una característica. Así que en cuanto a la variedad de personajes, el punto es para Jim Carrey. Como dije, los 90 fue la época dorada de ambos, lo dije antes y lo voy a decir como 3 o 4 veces más. Y fue donde desplegaron todo su talento para la comedia. Pero la pregunta es, ¿Quién es más gracioso de los dos? Round 3. ¿Quién es más gracioso? Para tratar de ver quién es más gracioso objetivamente hablando, voy a analizar los recursos. Primero el recurso vocal. Robin Williams es muy bueno haciendo voces. Uno de los puntos más fuertes de Robin Williams es su velocidad para hablar. Hi, can you help me? What's your name? My name is Roosevelt Lee Roosevelt. Roosevelt, what town are you stationed in? I'm stationed in Poon Tang. Aunque Jim Carrey también es muy bueno hablando rápido. What you wouldn't read about is how Ray Finkel lost his mind, was committed to a mental hospital only to escape and join the police force under the assumed identity of a missing hiker, manipulating his way to the top in a diabolical scheme to get even with Dan Marino, whom he blamed for the entire thing. Jim también tiene sus momentos donde juega con la voz. Pero Jim Carrey en ninguna de sus películas supera lo que hace Robin Williams en Aladín. Acá Robin lo da todo. What would you wish of me? The ever impressive. The one contained... But never duplicated. 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 Right here, direct from the lamp. Right here for you. Very much wish fulfillment. Uh, almost. There are a few improvisos. A couple of quid pro quos. Bring people back from the dead. It's not a pretty picture. I don't like doing it. Así que en cuanto al aspecto vocal, el punto es para Robin Williams. Oh, that feels good. Oh. El fuerte de Jim Carrey no es la voz, es el cuerpo. Throne. En el caso de Jim, todos sus personajes están construidos sobre una base de despliegue físico y lo demostró en casi todas sus películas. Iniciable replay. Aunque su verdadero fuerte fuerte es la cara. Jim Carrey hace lo que quiere con la cara. De hecho, uno de sus stand-up más famosos es este donde imita a actores solo modificando su cara. Acá te lo imita a Jack Nicholson, acá te lo imita a Shane Dean y acá te lo imita a Clint Eastwood. Y el recurso de imitar a Clint Eastwood lo usó en Todopoderoso. Robin también es muy bueno con el físico. Es bueno, pero no es su fuerte. Y no es mejor que Jim en Mentiroso Mentiroso la historia de un tipo que está incapacitado para mentir. Y no sé qué hubiese hecho otro actor. No sé, no sé qué hubiese hecho Denzel Washington, por ejemplo. Pero Jim usa toda la corporalidad para expresar esa incapacidad de mentir. Sí, se va un poco a la mierda y en los bloopers de esa película se hacen cargo. Pero igual me parece sumamente gracioso. Y donde también se luce mucho es en Irene y yo y mi otro yo, donde usa sus habilidades para pasarte un personaje a otro. Incluso lo usa para pelear consigo mismo. Creo que acá está mucho menos sobreactuado que Mentiroso Mentiroso, pero estos dos personajes me parecen geniales. Robin Williams no está a la altura en este aspecto, así que acá el punto es para Jim Carrey. Y ya que los dos tienen una escena icónica de bailes, podemos compararlas y ver cuál es mejor. Por un lado Jim Carrey y la máscara. Y por otro Robin Williams en Papá por Siempre. Este punto lo dejé para que voten ustedes, ustedes mismos en Instagram y los resultados fueron los siguientes. Así que el punto es para Jim Carrey. Si la próxima querés votar, seguíme en Instagram que tengo Instagram. Y en cuanto a las películas, bueno, las de Robin Williams son comedia, sí. Pero tienen mucho drama. Y lo peor, mucha moralina, mucha moralina. En Papá por Siempre, por ejemplo, que termina con este mensaje de la señorita Outfire. O empachada con este momento durísimo cuando le dicen a Robin Williams que le mataron a la novia. La película de Jim, tienen apenas un poco de drama, pero casi nada, se apoyan enteramente en el absurdo y en la comedia. Así que acá el punto es para Jim Carrey. Porque como bien dije, este punto es por comedias y por ser graciosos. Pero la moralina a veces es importante, viejo. Hay que aprender a veces. Me refiero al mensaje de las películas, ¿no? No todo es risa, viejo. Por ejemplo, hay dos películas que son bastante similares. Papá por Siempre y Mentiroso, Mentiroso. Acá ambos interpretan a unos padres separados y responsables que por un evento aprenden a ser mejores personas y su vida cambia por completo. Películas muy parecidas con una diferencia. Mentiroso, Mentiroso termina con Jim y su ex reconciliándose mágicamente a pesar de que no pasó nada en toda la película que justifica eso. Mientras que en papá por Siempre, a pesar de que Robin cambia de actitud y mejora, no vuelve con la germo. Primero porque ella está con el galanazo de Pete Brosnan. Y segundo porque en la realidad las cosas no se resuelven mágicamente. Así que por el mensaje, el punto es para Robin. Y ahora habría que pasar a los dramas. Pero antes de pasar a los dramas, hay que hablar de las películas animadas. ROM 4. Mejores películas animadas. Jim Carrey incursión en el doblaje ya avanzada su carrera y en dos películas que no han quedado en la memoria de nadie. Una es Horton y el mundo de los quién. Y la otra es los fantasmas de Scrooge. Mientras que Robin Williams hizo otras películas animadas que tampoco son muy recordables como Fern Galley y A Wish for Wingstack Work. Un poco más recordada es su participación en Yo Robot. Pero hizo la voz en una de las películas más recordadas de la historia de la animación. Y encima siendo uno de los mejores personajes del mundo Disney. El genio de Alain. Así que en cuanto a lo que es películas animadas, el punto es para Robin Williams. Ahora sí, vayamos con los dramas. Ah no, para, para. Antes. Algo que pasó el año nuevo. Película que guioné y dirigí y sigue teniendo funciones a lo largo y a lo ancho del país argentina. Dejo en pantalla todas las fechas que hay hasta el momento. Y si no sos de Argentina y querés ver la película, hay que golpearle la puerta a Netflix o Amazon y decirle. Hola, buenas tardes, ¿quiere contar la película algo que pasó en el año nuevo que la quiero ver? Así que bueno, cualquier novedad les aviso. Ahora sí, vamos con los dramas de Jim y Robin. Round 5. ¿Quién es el más dramático? En Robin Williams, el paso de la comedia al drama fue más gradual y predecible. Como ya dije, sus películas siempre fueron una buena mezcla de ambos géneros. Aunque sus personajes siempre apuntaban a hacernos reír, en algún momento se iba todo a la mierda y nos hacía llorar. Todo muy divertido, con pachamas, jajajajajaja, hasta que pumba, le matan a la novia. Jajajaja, qué divertido, papá por siempre, hasta que pumba, el juez le saca los pies. Y así gradualmente nos fue demostrando que se desenvolvía en los dos aspectos. Incluso en Google Hunting se ganó un Oscar. Y como habrán podido notar, los Oscars casi nunca premian actores cómicos. Creo que sus tres grandes dramas de la etapa previa del 2000 son La Sociedad de los Poetas Muertos, Google Hunting y Más Allá de la Muerte. Ahí, sin dejar de ser un hombre gracioso, no demostró que nos puede conmover. En Jim Carrey el cambio es más abrupto, sus películas son 98% comedias. Alguna que otra puede tener un pequeño momento dramático, como en Tonto y Retonto, cuando Jim se pone mal por ser un fracasado. O en Mentiroso o Mentiroso cuando se da cuenta que es un mal padre. Pero es muy poco, es muy poco. Su trilogía dramática previa al 2000 empieza con The Truman Show, donde sigue siendo un poco el Jim Carrey cómico, mezclado con apenas un poco el Jim Carrey dramático. Es una mezcla entre los dos géneros, lo que para Robin Williams es la base, para Jim es el primer empujón. Después pasó a The Majestic, que es una película medio ñoña y cursi, casi una película estilo Robin Williams, pero sin Robin Williams, con un Jim Carrey. Y finalmente su película más oscura, donde casi casi que no hay nada de comedia y cuando la hay, cuando Jim se pone en modo Jim, es para reforzar lo angustiante de la situación. Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo es para Jim Carrey lo que más allá de la muerte es para Robin Williams, películas románticas mezcladas con ciencia ficción, en el caso de Eterno Resplandor, o con fantasía, en el caso de Más Allá de la Muerte. Y acá Jim demuestra que está preparado para cualquier cosa. Pero en un conjunto, Robin Williams se desenvuelve mucho mejor en el drama. En sus películas demostró que puede ir de la comedia al drama de un segundo para el otro. Jim Carrey es el tipo que ves para reírte, Robin Williams es el tipo que ves para emocionarte, para sufrir y después para tener esperanzas de vida. Así que en este caso, el punto es para Robin Williams. Pero... En cuanto a la calidad de las películas dramáticas, bueno, La Sociedad de los Puentas Muertos está muy buena, Will Hunting también está muy buena, más allá de la muerte, que se llama, más o menos, igual que The Majestic. Ah, pero The Truman Show es una obra de arte viejo, es una película espectacular, que encima nos volvió completamente paranoicos pensando que nos están filmando, y capaz que mi vida es una mierda porque está guionada por un perverso. ¿Qué miras ese vecino? ¿Qué me mira? ¿Por qué me miras tanto? Qué gran película de Truman Show, y qué grandísima película es Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo. Es una película donde está todo bien, viejo, está todo bien, la dirección, el guión, la música, Jim Carrey, Kate Whistler, todo bien, todo hermoso, qué gran película, la puta madre. Ningún drama de Robin Williams está a la altura de Eterno Resplandor, y en este caso, Jim se lleva el punto. Bueno, hace rato te hablé del premio que se ganó Robin Williams, pero ¿quién de los dos acumuló más premios a lo largo de su carrera? Round 6. Más cantidad de premios. Como dije, Robin tiene un Oscar y otras tres nominaciones. Tiene cuatro Globos de Oro, uno por Papá por Siempre, otro por Fisher King, otro por Good Morning Vietnam y otro por Mork y Mindy, además de otras seis nominaciones. Y tiene un premio del Sindicato de Actores por Google Hunting, y dos Emmy por Programas de Comedia y un montón de premios. Por su parte, Jim nunca fue nominado a los Oscars, pero sí a los Globos de Oro, donde ganó dos por The Truman Show y por Man on the Moon, además de otras cinco nominaciones. Ningún premio del Sindicato de Actores, ningún Emmy, nada, nada. Así que el punto por acumulación de premios es para Robin Williams. Los premios son importantes, sí, pero la guita también es importante, así que le voy a dar un punto al quien haya protagonizado la película más taquillera. Round 7. Mayor recaudación. La película más taquillera con Robin Williams es Una noche en el museo que juntó 574 millones de dólares, pero él no es el protagonista. Así que la segunda película más taquillera con Robin Williams, y que además es el protagonista, es Papá por Siempre, que juntó 441 millones de dólares, uno arriba del otro, taca, taca, taca. Mientras que la película más taquillera de Jim Carrey es Todopoderoso, que juntó 484 millones de dólares, uno arriba del otro, taca, taca, taca. Así que por 43 millones de dólares, este punto se lo lleva Jim Carrey. ¡Soy el Omega, baby! Todo lo que fue, los 80 y los 90, fueron terrenos muy alegres, pero ahora nos vamos a lugares más oscuros. Round 8. Las comedias del siglo XXI. Año más, años menos, con estas películas que ya mencioné, se termina el siglo XX y entramos al siglo XXI. En los 90, como ya dije dos veces, llegaron a su pico máximo de glory y de fortuna, y en el 2000 la cosa empieza a cambiar. Hollywood, cuando Kiddete reemplaza, y otros comediantes empiezan a ganar terreno, lo que obliga a Jim Carrey y a Robin Williams a pegar volantazos en sus carreras. Robin se tira más para el lado de los thrillers de suspenso. Pero eso lo retomo después, porque me quiero enfocar en las comedias. No fue la gran década para Robin Williams en ese sentido, porque ¿alguien escuchó hablar alguna vez de Death to Smoochie? La comedia que hizo con Edward Norton. ¿Tenemos algún buen recuerdo de Man of the Year donde hace el presidente? ¿Es verdad que preferís pegarte un tiro en el pie antes de ver de nuevo RB? ¿Una comedia donde en un momento Robin Williams lo llenan de caca? No fue la gran década para Robin Williams. Por su parte de Jim Carrey, en el 2000 mete dos clásicos más. Escuchá, dos clásicos. Por un lado, el Grinch, que podríamos considerarla un clásico de la Navidad por debajo de mi pobre angelito y de regalo prometido. Y por otro lado, mete Todopoderoso, película con la que vuelve al estilo de la hipercorporalidad exagerada. No llega a ser un clásico clásico como es Ventura o Tonto y Retonto, pero se ganó un lugarcito en nuestros corazones y hasta tuvo su parodia en Bañeros Todopoderosos. Y además se lleva el mérito de presentarla en el mundo de Steve Carrell. Con eterno resplandor se pensaba que Jim iba a pasar directamente a los dramas, pero, 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 no pasó. No sé por qué, pero no pasó. Lo que sí pasó es que metió otra comedia más que se llamó Yes Men, que es medio mal y no se ganó un lugarcito en el corazón de nadie. Pero respeta las características de un guión clásico de Jim Carrey, tipo común, con problemas que gracias a un evento mágico, su vida cambia por completo y así aprende a valorar la vida con el interés romántico de turno. Pero esto pasó sin pena ni gloria. A diferencia de su siguiente película, I Love You, Philip Morris, que sin alejarse tanto de lo que a Jim le queda cómodo, es un peliculón muy por fuera de su filmografía de los 90. De hecho, hay una escena muy parecida a Esventura, pero manejada de forma más sutil. Así que acá no hay discusión. En cuanto a las comedias, Jim Carrey tuvo una mejor década del 2000, mucho mejor que la de Robin. Así que el punto es para Jim. Y ahora sí, lo que dije antes. Round 9, las películas de suspenso. Robin Williams se pasó para el lado de los trailers de suspenso. Y lo curioso, pero mirá que curioso, te va a sacar un recuro de lo curioso que es esto, Jim Carrey también. Bien, Robin metió una película medio mala que se llama La Memoria de los Muertos, una simpaticona que se llama Insomnia y una que me gustó mucho que es Retrato de una Obsesión. Tres personajes muy distintos entre sí, de los cuales rescato el de Retrato de una Obsesión porque me pareció verdaderamente turbina. Por su parte, Jim Carrey hizo Número 23, una película de un tipo que se obsesiona con el Número 23 y se obsesiona, se obsesiona y no se deja de obsesionar. Sé que hay mucha gente que ama esta película, pero también sé que hay mucha gente que la odia. No hay puntos medios con Número 23. Y, aunque es de la siguiente década, la sumo en este apartado, Dark Crimes, donde una vez más Jim Carrey encuentra vínculos entre la realidad y un libro. En esta sí, no hay grieta, todos la odiamos. No podría ser más aburrida. De todas estas películas que mencioné, creo que Retrato de una Obsesión es la mejor, con un Robin Williams muy distinto, muy distinto al de los 90, que fue su época de gloria, viste que ya lo dije. Muy distinta tanto físicamente como el rol que ocupa en la película. Así que acá el punto es para Robin Williams. Y ahora pasamos a la década del 2010. El último round. El que define todo. No voy a ahondar en cuestiones personales, ni en enfermedades, ni en ideologías antivacunas, ni en que uno era un tipazo con sus compañeros de trabajo y otro era un rompepelotas. No, nada de eso. Me voy a basar en las filmografías. Independientemente de la persona, separad el artista del arte. Da la sensación de que Jim Carrey se dio cuenta que en su momento como estrella cómica pasó. Sus últimas películas de comedia, Los pingüinos de papá y Tonto y Retonto 2, no tuvieron el éxito esperado, que es una forma amable de decir que le fue como la mierda. Sobre todo Tonto y Retonto 2. ¡Pues por Dios que vergüenza esta película! Jim Carrey ya no podía ser el protagonista de sus propias películas, entonces dio un paso al costado para ser secundario de otros protagonistas, logrando papeles dignos y memorables. Como por ejemplo en Kick-Ass 2, o en Anchorman 2, o en esta donde Steve Carrell es un mago. Una más que sabia decisión para quedar bien parado en una época que ya no es tuya. Por otro lado, el Robin, si bien fue secundario en una noche en el museo, siguió protagonizando sus propias comedias que además de ser bastante malas, fueron olvidadas en el tiempo. Así que por tener una buena década del 2010, el punto sería para Jim Carrey. Pero, ¿cómo vas a aceptar a ser Tonto y Retonto 2? ¡La peor decisión del mundo! Te tengo que sacar un punto por eso, Jim Carrey. Contrariamente, le tengo que dar un punto a Robin Williams, porque a pesar de poder haber robado con la nostalgia, no lo hizo. Lo ofrecieron varias veces a ser Papá por Siempre 2, y nunca quiso. Incluso está el rumor de que le ofrecieron a ser Good Morning Chicago, pero tampoco aceptó. Mal que bien, siempre provó cosas nuevas, algo que tendría que haber hecho Jim Carrey con Tonto y Retonto 2. Así que por cuidar sus clásicos, Robin Williams se lleva a su punto. Conclusión. Con 8 puntos sobre 7, con una precisión matemática inobjetable, con una imparcialidad que sería la envidia de los árbitros de fútbol, con una neutralidad digna de un neutrón, declaro a Robin Williams, su tipo gracioso, dramático, hiperactivo, turbio, tipazo, sensible, y que me hizo feliz toda mi infancia, ganador de esta contienda. ¡Felicitaciones! Y si se van a enojar, recuerden que esta competencia no es oficial, no van a borrar las películas de Jim Carrey ni nada parecido, y si igual se van a enojar, enójense, pero bien enojado, y enójense en los comentarios, y ya que están ahí comentando enojados, peguenme una buena suscribida, y una buena comentada, y una buena menustiada, propongan que otros dos artistas tendría que enfrentar en un próximo video, y no se vayan sin hacerle caso a mi tía Marta. ¡Mégale una suscribida al canal, y anda a contarle a tus amigas y amigos! ¡Punto! ¡Besitos, besitos, chao, chao! Buenas noches.